Vamos ahora con la tercera fase del concurso, se titula categorías, me he inspirado en el concurso aquel que hacía Constantino Romero de alta tensión, que podías escoger la categoría que querías tú que te lanzaran preguntas, pero aquí la diferencia es que un cuarto jugador va a escoger la categoría en la que van a jugar los otros tres, para hacerlo un poquitín más divertido, entonces simplemente que sepáis que las categorías son un poco distintas a las que sueleis jugar, para hacerlo diferente, son videojuegos, literatura, candidatos bon, música y localización, o la mecánica del totem, pero la diferencia es que otro jugador te va a poner la temática de que se va a jugar, no se puede repetir, o sea, si ahora tres personas juegan en videojuegos, el resto de duelos ya no se puede repetir, porque si no hubiera tenido que hacer 200.000 videos, que era eliminada esa categoría, entonces hay un total de cinco categorías, pues bueno, índice de más, o sea, que sobrino más gente o lo que sea, nosotros vamos a jugar tres fases y final de igual forma, pero he querido innovar de esa forma, ¿no? Que no sabes en qué categoría vas a jugar en tu grupo, porque te lo dije una cuarta persona. Entonces, vamos a ver cuál es el grupo de tres, para jugar Rocío, José María y Juan Carlos, y el que va a elegir la categoría es aficionadillo. ¡Videojuego! ¡Videojuego! Bueno, escuchad, en videojuegos es más fácil de lo que parece, porque voy a poner un personaje en 3D, y hay que decir su nombre o su apellido, no es tan difícil. ¿Cómo depende? Ah. ¿Soling? Sí, punto para Rocío. ¿También está en 3D? Nos contó a mi 3D. Ahí tienes a Más Poling, que es para matar para matar. ¡Ay, Dios mío! ¿Dios mío! ¿Nombre de este personaje? Dios mío, es una respuesta de un corte. ¡Eh, eh, eh! Joder, se me ha olvidado el nombre, pero no sé quién es. Bueno, lo coge Juan Carlos. ¿Lo vamos a medir? Sí, punto para Juan Carlos. ¡Se a medir! ¡Se a medir! Bueno, aquí le tenéis hermanos a pedir que es vive y le ha favorito. ¡Sí! 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 El que pasa a la final. El siguiente grupo que es Morse contra Luis y contra Fien de Nadillo y el que va a elegir categoría es Carlos. El que digo las que quedan es literatura, candidatos Bon, música o localizaciones. Música. Bueno, os explico en qué consiste. Vais a escuchar un cover de una canción principal, y es decir, con qué película se corresponde ese cover. Sí. Música. 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 Bueno, quedan Carlos, Evaldo y Kelly Walsh. El otro es más chilado, yo creo. No, el otro es más chilado. Sí, es chilado, sí. Es versión chilado. Bueno, y el que va a escoger categoría es... Sí. Rocío, te digo más categorías. Queda para escoger literatura, candidatos World o localizaciones. Literatura. Bueno, pues literatura es lo mismo que hemos hecho los desempates. Portada de novelas y decir qué novela es. ¿Con qué novela se corresponde esta portada? Sí, rapidísimo Eduardo. Es que es el final. Es el final cuando están con el barco, ¿no? La copa lapa esa. ¿Es el marido? No, no, es el barco del canal, ¿no? Bueno, pero se van a ganar. Y esta es la portada de una edición española de las muchas que hay. ¿Vale? No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bien, ahí se ve el cohete. Ya lo he visto rápido. Ahí tiene el Moon Raker. Es el marido de una edición. Yo he visto que mi siente me las daba a los hombres. He visto como agua. Y esta es la portada. Fijate, la portada española la más difícil de eliminar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Candidatos board o localizaciones? Localizaciones Vais a ver una foto real de una localización de rodaje y te quiere decir qué película se rodó en ese sitio a ver qué película se rodó aquí Tú pensabas otra y ya no lo es tan claro Pues a ver, ¿pasar turno o arriesgarte? No ¿Lo coge Rocío? No, medio punto para Carlos Vamos a ver la solución Este es el teatro de GoldenEye Cuando está en Mónaco Va a ver a Xenia con los prismáticos Vamos con el otro ¿Película? ¿Película? Sí, esta es más fácil porque es donde está San Cirilo Este ya lleva Carlos punto y medio ¿Son tres o cinco? No, este es tres Sí, es el castillo que se llama Chateau d'Anez, en Francia que se distingue por el cielo que pasa con el por encima con el jetpack Aquí tienes la escena y por eso lo he cogido porque con el cielo igual es la reconocible porque pasa por ahí con el jetpack y punto para Javier pero Carlos tenía un punto y medio por tanto pasa a la final Bueno, pues aquí ha terminado esta tercera fase de categorías La ha ganado Carlos, pasa a la final y ahí se va a enfrentar contra Rocío y contra Javier pero antes vamos a hacer una pausa antes de continuar